Juanita tiene una sonrisa impresa en la cara y es que me estaba contando como era su cuerpo antes de someterse al tómito con 4 áreas de lipo pero quiero que ella se los cuente a ustedes para que vean como My Cosmetic Surgery y todos sus doctores le cambian la vida, le regalan felicidad y autoestima a cada una de las pacientes que viene hasta acá cuéntame Juanita yo me sentía, tengo una hija y después de mi hija yo tenía muchos rollitos entonces cuando yo cada vez que me quería poner un vestido pegadito yo sentía los rollitos se me hacían 3 rollitos entonces yo dije, una amiga me recomendó que viniera entonces yo me hice la lipo con 4 áreas, el tómito con 4 áreas entonces yo siento a los días que yo llevo me siento perfecta, mi cinturita ya va quedando una forma oh me siento feliz, de verdad que sí y te preparaste para ahora cuando llegue el verano te puedas poner tu trunza, tu bikini, tu tanguita sí claro, siempre era mi sueño ponerme un bikini que no se me viera la pancita ahí colgando y hoy estoy emocionada que ella llegue, que ella me cubre perfecto para ya ponerme mi traje de baño mis vestiditos como yo siempre los anhelaba ponérmelos ya, ahora ya ella es feliz, su autoestima ha subido, ya se puede poner cualquier ropa, ya los rollitos no se le matan y eso que todavía está en el proceso de desinflamación porque eso es un proceso que no ocurre de hoy para mañana tienes que esperar un tiempo y a veces hasta unos meses y ya alcanzas tu figura además eso te estimula a bajar de peso, a no comer algo que no sea saludable ¿no es verdad Juanita? sí claro, porque nos ayuda mucho porque nosotros ya no estamos con aquello que queremos comer el exceso de comida, nosotros nos sentimos, oh tanto que he querido tener esto vamos a comernos una ensalada a cuidarnos nosotros mismas claro que sí, a subir su autoestima, así que sube tu autoestima y marca el 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue 305-264-9636 My Cosmetic Surgery gracias Juanita y me alegro mucho que estés tan feliz 305-264-9636